Lego ya nos tiene acostumbrados a sacar un modular por año y todavía es temprano como para estar revisando el set que va a salir quizás este 2024 en diciembre o quizás para enero 2025, ya hablaremos al respecto, pero nada nos detiene a especular un poquito, a dar nuestras ideas que es lo que nos gustaría ver en un próximo edificio para la ciudad y para eso tengo grandes invitados especialistas, para ser más específico el día de hoy tengo una presentación y utilicé inteligencia artificial para generar imágenes, no son perfectas pero pues nos da una buena idea qué es lo que podría ser el siguiente modular de Lego. Empezando contigo Eris, yo te dejo aquí el micrófono, es tu espacio, platícanos cuál crees que sea el siguiente modular de Lego. No sé qué tan realista sea pero tome en cuenta algunas pistas, como este año están las olimpiadas en Francia y vamos a tener varios eventos en París y Lego también ya está lanzando sets que tiene que ver con Francia y París. Yo hice lo que a mí me gustaría que Lego hiciera, no sé qué tan viable va a ser pero es una escuela de arte. Wow. Platícanos un poquito, qué es lo que crees que pueda tener este edificio, sería un edificio en esquina, qué tendría en cada nivel, alguna historia. Pues miren, aquí como se generó la imagen, yo creo que sí fue muy muy acertada a lo que yo me imaginé que iba a ser un edificio en esquina, más o menos teniendo una base plate de 32 por 32 stocks porque no me lo imaginé más grande ya que no creo que viniendo del museo que fue el de el año en el de este año dos mil veinticuatro vaya a ser un set más grande. Entonces yo me lo imaginé así como un set homogéneo en el que en la parte de abajo tenemos una cafetería, un restaurancito así muy parisino con croissants, con mesitas alrededor, muy alegre, igual con esta parte de este tejado de tela de colores, con muchas plantitas, muy iluminado y en el siguiente piso ya tendríamos los salones y bueno en el primer piso también tendríamos la recepción del edificio donde llegan los estudiantes, tienen dudas, preguntas, oficinas y en la parte de arriba ya tendríamos varios salones, me imaginé que arriba hubiera un salón para pintura, otro para escultura, otro para cerámica también y algunas otras técnicas como grabado y diferente de dibujo y en la parte de arriba tendríamos tal vez un salón como de usos múltiples donde hubiera más amplitud para la creación y una terracita que bueno son mis favoritas, así como Paco tiene varias en su ciudad de terracitas que ha modificado edificios, así me lo imaginé, con otras mesitas para comer, ya saben que a mí me encanta comer, este, tomarme un frappé, unas galletitas, pan también, entonces me lo imagino así, disfrutando de una buena vista y con algunos este detalles ahí también de plantas para que le dé más alegría, a mí me parece que estos detalles verdecitos le aportan mucho a los edificios y esa fue este mi creación y que con estas herramientas se pudo visualizar y estoy muy contenta con el resultado. Seguro lo voy a repetir con con los siguientes pero es que las ideas del día de hoy están muy buenas y me encantaría ver algo así, te felicito Eris, hay alguien que quiere reaccionar primero a lo que acabamos de escuchar y ver. Yo, 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 este, yo porque estoy seguro que aquí no hay nada más fan de París que yo, este, yo soy, este, no sé si gato pero bueno. El disco tiene mucho, pero bueno. Está padrísimo, la verdad, cuando también Albert dio la, 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 el chono, el challenge, ¿no? El reto de, oye, esto, también me puse yo como a pensar y no se me ha ocurrido, ¿no? Una escuela de arte está, está buenísima la idea, creo que también la representación que hizo la inteligencia artificial aquí se ve súper bien hecho, ¿no? O sea, sí, 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 obviamente ya sí ve los detalles, pues está medio raro, pero, este, sí veo, ¿no? Como que este es un set oficial de Lego y, y si sale, yo lo compro. Sí, 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 definitivamente, definitivamente, para nada más nota adicional, los números que ven ahí no están inventados, son de un set oficial para que la gente que está viendo esto en el estreno investigue, porque es como una referencia a otro modular que ha salido por ahí, entonces, para que nos digan en el chat, en los siguientes, las siguientes imágenes qué modular es, a ver si ustedes, ustedes lo pueden identificar, pero es para, para, sobre todo los que están viendo esto, ¿no? Por el número de piezas, más o menos, podría. Sí, 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 ahí lo dejamos. ¿Quién más quiere lanzarse a comentar? ¿Armando? A ver, sí, a mí me gustó mucho, este, esta imagen, bueno, este como prototipo, vamos a decir, los colores creo que son precisos, tienen colores azulados, blanquitos, muy bien, la parte de, de la parte, bueno, lo verde, vamos a decir, creo que se ve también muy bien, porque son plantitas chiquitas, que le dan ese toque, no son árboles gigantes, o, bueno, o grandecitos, como lo hemos visto en otros modulares, creo que está bastante acertado, y creo que lo podríamos vincular un poco a, al club, bueno, más bien al, al hotel, el último que salió, porque si se fijan, o si recuerdan, hay una galería de arte, entonces, muy posiblemente, de estos pintores, que, que vienen, ¿verdad? de la escuela, pues, dejen sus obras en la galería de arte, o, a lo mejor, tenemos que el pintor que está en el, en el restaurante parisino, a lo mejor, se graduó de esta escuela, entonces, creo que, es bastante interesante, este, esta construcción. Sí, me gusta esa conexión, ¿eh? Yo, yo digo que tienen una, tienen una convenio, ¿no? Este, y los mejores estudiantes de la escuela, los dejan exponer en, en el cubo, ¿no? Ese, que es como el, el otro. Sí. Solamente, me empiezo a imaginar las nuevas referencias que podrían incluir, nuevas pinturas abstractas de sets que han salido, estaría muy divertido todo eso, y definitivamente, Eris, felicidades por eso. Gracias. Gato, ¿tú qué piensas al respecto? Mira, yo lo estaba viendo, y me lo imagino, ya puesto a la par del Parisian Restaurant, ¿verdad? Creo que. Claro. Combinarían muy bien por el diseño, y sí estarían, ese, ese ambiente parisino, ¿verdad? Está, está muy bonito, la verdad es que ojalá, si no viene este año, pues, que luego lo saquen algún momento, sería muy divertido tener un, una escuela de arte en la ciudad. Sí. Oigan, y, y si lo sacan, Eris, lo sacarían tal vez con una promoción. Claro. Claro. ¿Cuál sería? Claro que sí. Pues, mira, yo me lo imaginé, como estos carritos de café y de pan, que también hay por las calles, y justamente, que se estaciona ahí enfrente de la escuela, por si no tienes tiempo de pasar al restaurante, y tardarte un poco en la fila, puedes conseguir rápidamente tu pan y tu cafecito para entrar a tu clase, o saliendo de alguna clase también, justamente para ir, tal vez, a dejar tus cuadros a la Galería del Cubo, que está en el Hotel Boutique, justamente así nos lo imaginamos. Este carrito me parece que sí podría ser un muy buen regalo con compra, porque, pues, está pequeñito, trae muy buenas minifiguras, y representa, pues, a este hermoso país, que es Francia. Y, indistinguiblemente, ¿no? No lo podemos dudar. No, aparte de que, sí lo veo, o sea, la verdad, mucha de la gente que va a estudiar a la escuela es estudiambre, así le decimos aquí en México, entonces, no te alcanza para ir al restaurante de abajo, vas al carrito mejor, a comprarte un croissant. Un carrito de, un panecito, un croissant, qué rico. Sí, 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 sí. Una vez más, el número de ahí es referencia a un set promocional, para ver si en el chat pueden decirnos cuál es, ahí la sorpresilla. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hernando o Gato? ¿Les gusta esta promoción? Ah, sí, ese me encanta, y la verdad es que está, hasta lo podríamos hacer, ¿verdad? Con piezas en este momento. Está muy bonito, la verdad. Sí, ahí el tema son las minifiguras, están súper padres, y esa sí está difícil de conseguir. Sí. Está muy padre. No, pues, está excelente, la verdad, me encantan esas llantas que tiene ahí, muy típicas, entonces me parece excelente. Es sencillo el carrito, pero creo que está excelente para, para la construcción. Es que Eris, pusiste la vara alta, ya, eh, no sé si los demás están aquí como que se dan un poquito con la frente, pero ya, ya no hay vuelta atrás, eh, ya lo que me mandaron, me lo mandaron. Yo siento que la inteligencia artificial no se portó tan buena onda conmigo, eh. No, manco, no te es. No, manco, no te es. Gracias.